Manzita que el putubo es simpático manda boca como hablo histórico leí en estilo matemático papayame un millón de kilómetros papi fan que le tipo fomido psicopata me y psícologico un mirada en síma carismático tipo verde o la antena agulio tipo verde o la antena artica mamoniga, estoy aquí que mi fe, me pere, me pere me pere, me pere, me pere, me pere y por ti, soy nuevo, estoy aquí fin de la tarde, me pere, me pere pape sukel y juntar con pie con la anakam Discardi no amé What happens αν básMM v Adam thereilles mamoniga, Ivanaimaria mordica contenta mamoniga, me pere, me pere, me pere, me pere, no sé, tudo no shame lo gehe si hay un lugar malo y no manto hablo las但是 ay ay los Interesting m m m m m en m La gamba de los policiales Como el guardiol a la tática El guardiol a la vida El cabrillo El cabrillo el cabrillo El mató El pegó El sequestro El teme que pagar un poste El pago en el poste El estilo vemos en el poste Una gamba, la Shenbue El de los psychoso La quema, me fueron a rap a mi puto De Adolende, de Fancadiani Yo, 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 yo No estoy feliz, no estoy feliz, no estoy feliz A mí es ti, a mí es ti, a mí es ti Sigue beats Mia Records A mí es ti, a mí es ti